hola y bienvenidos otra vez a mi canal y hoy pues como me ven estoy en el carro otra vez como siempre ya le había dado y me volví a parquear para empezar el blog porque no quiero empezar el blog cuando me estoy cuando estoy manejando porque no me enfoco acá con ustedes y nomás estoy acá en la calle y me distraigo me saco de onda y ya dice que estoy diciendo ahorita voy a rumbo a la tienda porque vamos a comprar todo lo que es para mañana que mañana es la despedida de soltera de mi hermana quería grabarlo pero no lo voy a grabar porque voy a estar un poco ocupada pero ahorita voy a comprar unas cosas que me faltan para unos juegos y aparte los premios que se dan a las mujeres que van ganando los juegos no sé qué voy a comprar pero voy a ir a buscar a ver qué encuentro a ver qué se puede dar y pues si nada más quería empezar el vídeo de una vez iba a ir a recoger a mi sobrinita porque hoy no fue a la escuela bueno no tuvieron clases hoy y le hablé a mi cuñada pero no me contesta todavía creo que está está dormida todavía so le le mandé mensaje y le iba a decir si me si pudiera recogerla pero pues todavía no me contesta so ni modo más al ratito vamos a ir todos a la casa de mi hermana porque vamos a dejar todo listo no todo pero más o menos avanzar un poquito para lo de mañana y porque ahí va a ser la fiesta so ya se me secó la boca traigo mucho moco no sé por qué no sé qué me pasó así no andaba pero bueno allí va a ser la fiesta en la casa de mi hermana so en la tarde vamos a ir todos para allá vamos a avanzar le a todo a mis hermanos creo que van a poner unas luces allá afuera para que no esté oscuro mañana ya cuando se empieza a bajar el sol eso ya pero nos vemos ya ven por eso no me gusta grabar cuando estoy manejando pero nos vemos en un ratito viene a la hobby lobby y miren el sign que tienen oh my gosh miren porque miren qué bonito ustedes saben que yo desde el primero de noviembre yo ya empiezo a decorar para navidad miren este año no sé qué colores voy a usar miren este arbol está a 200 dólares este está a 300 si quieren un árbol vengan a hobby lobby están baratos ahorita yo sé que vine a comprar cosas para la fiesta mañana pero miren oh my gosh miren este año como que quiero hacer like rojo y blanco nada más pero como que ahora viéndolo como que no miren todo lo del grinch yo creo que haría este theme cuando tenga unos cuando tengan niños porque es así más como para niños y miren todos estos cuadros qué bonitos si tuvieran niños ahorita creo que haría este theme oigan pues no encontré nada en la hobby lobby me decepcionó en esa área menos en la de lo de navidad tenían muchas cosas de navidad pero yo no ando buscando ahorita de navidad me estoy enfocando en lo de la fiesta de mi hermana lo único que sí compré fue un base que necesito para uno de los juegos o ese sí lo agarré y ahorita ya voy en camino a recoger a mi sobrinita a esta debi porque mi cuñada ya me contestó nada más que todavía está dormida ella la niña y dijo que la iba a despertar para que se viniera conmigo porque seguro si no si no se si no la despierta o no le dice nada y yo después le digo iba a ir por ti se enoja se enoja con mi cuñada y le dice porque no me despertaste pero ahorita la va a despertar y ya voy en camino a recogerla me estaba diciendo mi cuñada que la niña se quería venir a quedar conmigo desde ayer porque me texteó la niña y me dijo que no iba a ir a la escuela no iba a tener no va a tener clases el viernes el lunes y el martes y me dijo me puedo ir a quedar a tu casa uno de los días y pues yo le dije si nada más el viernes no porque el sábado yo voy a estar ocupada y le dije el domingo después de la iglesia te vienes conmigo y dijo ok y ya y ayer en la noche cuando yo ya estaba acostada estaba pensando así no sé si ustedes hacen eso un día antes pero ya como que están planeando lo que van a hacer el siguiente día y así bueno yo estaba haciendo eso ayer en la noche ya estaba acostada y dije mañana voy a ir por Debbie porque Debbie no tiene clases y le voy a decir para que se ande conmigo todo el día hoy y luego en ese momento en ese momento capté y dije Debbie dijo que no tenía clases el viernes o sea se podría haber ido a quedar conmigo desde ayer y pasarse el día conmigo hoy porque ahorita voy a recogerla como quiera pero en ese momento no capté cuando me dijo eso y ahorita mi cuñada me dijo ella se quería ir contigo desde ayer a quedarse allá a tu casa y dije no y dije no capté absolutamente nada en ese momento cuando me dijo eso y nada más le dije el domingo te vienes conmigo y pues ya me dijo mi cuñada si ella ella quería quedarse contigo todos los días estos días que no voy a ir a la escuela y ahorita le dije pues que se venga conmigo el domingo y se quede conmigo también el lunes y ya el martes pues la llevo a la casa porque ya el miércoles empieza otra vez las clases y pues sí creo que así lo vamos a hacer pero no sé no sé en qué estaba pensando ayer o el día que me dijo que no tenía clases esos días porque en serio no capté que se podría haber venido desde ayer conmigo pero bueno ya ni modo como quiera se va a quedar conmigo dos días como siempre vinimos a comer al check filet ya ni necesito preguntarle a Debbie que quiere comer porque siempre sé que va a decir aquí verdad ok ya estamos en el carro acabamos de comer ahora vamos a ir a grapevine que es como unos 20-25 minutos estoy grabando vamos a ir hasta allá porque allá hay una tienda donde está todo bien barato y hay como cositas que puedes poner en un regalito y así fuimos al Bath & Body Works ahorita estos pelos me están mira ahorita vimos al Bath & Body Works y está todo bien caro como nada más por los chiquitos que vienen siendo como los samples 20 dólares por nada más 3 cosas así chiquititas 20 dólares no y necesito 5 5 regalitos no voy a gastar 100 dólares en cosillas chiquillas prefiero hacer un regalo que tenga muchas cosas y gastarme esos 20 dólares en otra you know en otra tienda en otras cosas y hacer un regalo más grande so eso es lo que vamos a hacer aquí está Debbie say hi Debs vamos a a jam out so no nos van a poder ver ahorita porque vamos a hacer nuestro concert que siempre tenemos en el carro la cara de Debs ya salimos del mall no grabé porque estaba súper lleno pero compramos lo que necesitábamos que comprar todo y Debbie agarró lo de ella y una de esas cosas es esa cosilla esa ranilla es un abaniquito de rana que ni echa de aire esta chianto te va fenteando más afuera que esa cosa mira se me está haciendo pato no ya te volaste ni te ni la greña te vuela irá perfecto 162 63 64 65 66 67 79 90 200 200 100 1 2 3 4 300 64 364 How many do you think are in here? How many do you think? 137 No, 364 What? 300 No, 364 364 300 You can't even tell, people are going to get it so wrong tomorrow That's a lot of kiffin Oli Wait 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 We are making the These are here Look at the package In this bag This bag This bag This 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 Deixa No labor This This Look at Widows Now We have a Mon plato cada mes así nomás con el abanico nomás como un party favor aquí están todos esos aquí y luego pues los abanicos están todos aquí y este se nos quebró no ya estaba quebrado pero cuando lo traté de sacarlo de sacarlo y se quebró todo son la top part fresas el postre que está haciendo fat 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 i didn't know you knew how to chop fruit teamwork makes the dream work right nanito no i've been vlogging yes you're going to be in the vlog chopping fruit así lo voy a enseñar a tu futuro novio le voy a decir mira nanny desde chiquita y anda hola hola buenos días ayer ya no grabé obviamente pueden ver que ya es el siguiente día ayer pues estuvimos ahí como les dije en la casa de mi hermana estuvimos arreglando cosas que necesitamos para hoy partiendo fruta y pues estuvimos allí todos todo estábamos ayudando de una u otra manera hasta los niños pero ahorita ya son las 10 de la mañana ando estoy bien cansada la verdad me duelen mucho mis piernas porque ya van dos días que nada más ando en la calle bueno casi toda la semana anduve en la calle con mi mamá buscando y ya y ya y ya ahorita voy camino a a comprar a recoger unas galletas que encargué para la fiesta y luego ya y luego ya de después de ahí me voy a regresar para acá a casa de mi hermana porque va a ir la muchacha que va a adornar allí so ahorita voy para allá voy a tratar de grabar lo más que pueda y pues ahí vamos a ver pero nomás quería dejarles saber y ojalá y este video tenga un outro y no nada más lo deje así entonces para allá so ya nos vemos al rato so ya fui a agarrar las galletas aquí las tengo pase al banco fui a la tienda y agarré algo de comer ya van a ser las 12 apenas voy aquí llegando a la casa de mi hermana voy a empezar a hacer otras cositas que no hicimos ayer unas cosas que se me olvidaron llevar ayer so ahorita voy a voy a empezar con eso ahorita va a venir mi mamá vamos a cortar la sandía es lo único que no cortamos ayer porque luego se hace fea y si voy a comer algo porque agarré algo de comer porque no quiero que me duele la cabeza miren les quería enseñar cómo dejó decorado la señora quedó bien bonito dice miss to missus it's so cute y ahorita estábamos poniendo yo y mimi las mesas acá entonces estábamos limpiando poquito ahorita está haciendo poquito aire so no sé si vamos a poner los manteles de una vez se van a volar no sé y faltan las sillas también esta va a ser una para los postres la fruta y esto va a ser para comida pero así quedó déjenme les enseño las galletas que agarré si se me olvidó tomar el vídeo de las galletas pero le tomé fotos a algunas no a todas pero salieron muy bonitas aquí está una con la fecha de la boda aquí está otra con el team que estábamos haciendo la despedida y aquí está el pastel que le encargamos a mi hermana aquí está una foto de la mesa de postres y pues aquí está una con mi hermana y luego aquí está una donde estaba abriendo los regalos mi hermana en frente del backdrop y estaba dejando mi celular donde sea ese día y mis cuñadas decidieron agarrarlo y tomarse selfies y les dije que las iba a exponer en las redes sociales o aquí están las fotos de ellas bueno es todo no olviden darle like y no olviden suscribirse si no están suscritos bye